Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede dar por favor su nombre? Rosalío Arriento Ramírez. Don Rosalío, ¿de dónde nos visita? De Ojo de Agua, Ejido de Villa Insurgente, Sombrero de Zacatecas. Don Rosalío, ¿qué trámite vino a hacer el día de hoy aquí al Registro Agrario? Vine a tramitar unos planos de un certificado de derechos agrarios de mi mamá. Don Rosalío, ¿cómo le pareció el servicio que le brindamos? Sí, excelentísimo. De sus planos, don Rosalío, ¿es la información que usted estaba esperando? Sí, correctamente todo bien a la perfección. Don Rosalío, ¿algún comentario que me pudieras realizar en cuestión al servicio que brindamos aquí en el Registro Agrario Nacional? Pues, nada más poner que desde el primer paso que día aquí me la han tratado, pero perfectamente bien. Don Rosalío, muchísimas gracias, que tenga bonita tarde. Pues, gracias a usted que me atendió como que si fuera su hermano. No, 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 no Gracias por ver el video